¿Qué es el proyecto de Revolución del Intelecto? Estoy francamente contento de participar en este proyecto de Revolución del Intelecto con mi amigo Pedro Ferriz. Me da la oportunidad de presentar ante ustedes, la audiencia de Pedro, lo que es Somos Afinamex. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Somos una firma dedicada a manejar dinero de clientes en forma muy especializada. Nuestro mercado son cuentas mayores a un millón de pesos, aunque aceptamos abrir cuentas individuales por 250 mil. Sin embargo, el millón es muy importante porque ahí podemos diversificar las cuentas. Con 250 mil simplemente le podemos dar entrada a nuestros amigos, a uno solo de nuestros productos. Pero bueno, el valor que Somos Afinamex le da a sus clientes, primero es que la posición propia de Afinamex, el dinero de los socios de Afinamex, se maneja igual que el dinero de los clientes. Esto quiere decir que en los distintos portafolios en los que participan nuestros clientes, también participa la posición propia del negocio, de tal forma que cuando compramos algo para la cartera de nuestro cliente, en ese mismo momento compramos ese mismo valor para la posición propia de casa de Afinamex. Si cuando lo vendemos, hacemos exactamente lo mismo, de esta manera nuestros portafolios son un espejo de lo que hacemos con la posición propia. Tenemos productos en pesos, tenemos productos en dólares, tenemos productos de renta fija y tenemos productos de renta variable. La combinación mejor es la que mejor le acomoda a nuestros clientes, por eso nos pasamos mucho tiempo tratando de entender cuáles son las necesidades de nuestro cliente y en función de esas necesidades le presentamos los productos que creemos debería de tener para poder alcanzar sus objetivos. Esa decisión es del cliente. Una vez que nuestro cliente nos dice dónde quiere estar, qué nivel de riesgos quiere tener, entonces ya los portafolios individuales los manejamos nosotros en forma discrecional. Los resultados que hemos tenido han sido francamente extraordinarios. Hemos tenido en renta fija en los portafolios conservadores rendimientos que están muy cerca del 7%. En la parte agresiva de nuestro portafolio en pesos, tenemos un portafolio que tiene y toma riesgos mucho mayores que en la parte moderada, el rendimiento que llevamos en el año es de cerca del 23%. Los portafolios de renta variable que se miden en dólares, bueno, uno trae rendimientos del 7% y el otro de 2%, que no son malos para los dólares. Pero bueno, métanse a nuestra página, búsquenos, porque creo que vale la pena que les demos nuestra orientación en relación a cómo manejar su patrimonio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.